Buenas tardes Como muchos de ustedes Sabran, soy El hueso Lo más cercano a Jesucristo De esta generación Ok, no En fin, hablando serio Como verán Estoy viviendo En una casa abandonada En la antigua casa de Nevercracker Ahora vivo en su césped Entonces como soy un Habitante de césped Profesional Ya no puedo dedicarme A subir videos al huesudo Entonces Voy a tomarme una pausa Del canal Por un año, dos O hasta que La bestia salga del mar Y acabe con la humanidad Creo que así era Apocalipsis No, no, no Apocalipsis según San Juan Y yo vi una bestia El manager del mar Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y sobre sus cuernos Diez diademas Y sobre las cabezas De ella Nombre de blasfemia En fin Así que Yo sé Es una Noticia muy dura De asimilar El fin del huesudo Muchos Se van a quitar la vida Yo lo haría Pero recuerden Recuerden Las palabras Que nos dijo Eh 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 Skipper Si este es Este es Skipper Este es Cabo Eh Nos dijo Bonitos Y gorditos Muchachos Bonitos Y gorditos Entonces Yo les deseo La mejor de las suertes Espero Que podamos Seguir Nuestras vidas En paz Ustedes Mis espectadores A ustedes Les tengo Mucho cariño Mucho amor Muchas gracias Por apoyar Mi Eh Pérdida de la cordura Lenta y dolorosa Hasta llegar A ese punto En mi sueño Todos he encontrado Amor y yo Las estrellas Mil Protegían Mi amor Los mejores amigos Siempre Somos tú y yo Nunca nada Nos separará Y preocupará Hay momentos Llenos De magia Magia En el corazón De los dos Solo Tu mente Vendas No puedo ver A nadie más Algo Lo que es Por amor Llegaste aquí Y mi sueño Al fin Se hace realidad En la mar, una de tus brillos, las estrellas frías, protegiendo a ti.